Bienvenidos a todos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en Total War Rome 2, continuando con la campaña de Aníbal a las Puertas. Estamos ya muy cerca, muy cerca de ese final y tenemos la batalla contra lo que queda de Siracusa. Si vencemos, yo creo que tendríamos que hacer una segunda batalla, porque nos están atacando ellos a nosotros y no al revés. Por lo tanto tendríamos que vencerles después nosotros entrando en la ciudad. Lo bueno es que si conseguimos debilitar lo suficiente a su ejército, la segunda batalla sería muy pero que muy fácil, sobre todo si salimos bastante enteros. Vamos a librar la batalla con esos mercenarios, tenemos las de ganar absolutamente, no tienen nada que hacer contra nosotros. Ah, pues mira, es la batalla directamente. No tenemos que entrar. Ya directamente estamos entrando. Igual se acabó el tiempo que tenían de ahí y la batalla empezó automáticamente, quiero pensar. Vamos a esperar la lluvia, tenemos arqueros, así que vamos a comenzar en seco. Al tener yo más proyectil que el enemigo, tenemos la ventaja nosotros. Vamos a lanzar nuestros Scutari, que son el grueso y élite de nuestro ejército, por el frente. Vamos a lanzar a mis luchadores galos por ahí y la morralla absoluta por aquí. Vamos a intentar entrar por los tres puntos simultáneamente. Los proyectiles, las jabalinas, van a entrar con los celtas y los arqueros van a entrar con la morralla. Al menos darles algo. Grupo 5. La caballería de la onza del grupo 6 va a entrar por aquí y va a hostigar a los proyectiles según desembarquen. Porque todo lo que va a desembarcar toda su flota son proyectiles. Los elefantes, en cambio, avanzan con la élite. Comenzamos. Avanzamos. Avanzamos. Uy, por ahí no se puede entrar. Vamos a entrar por ahí. Y avanzamos. Vamos a ver cómo intentan defenderse. Vale, han dejado una de lanceros aquí. Lanceros con Tureo, además. No nos vamos a poder entrar por ahí. Pero por aquí, no sé yo, pero yo diría que sí, correcto, podemos entrar. Vamos a entrar por la ciudad. Tenemos mucha más movilidad que ellos. El problema es que por aquí no estamos metiendo proyectiles. A pesar de que nuestras tropas sí los tienen. Vamos para adentro. Adelante. Adelante. Los elefantes que vayan por detrás. Vamos a entrar muy pronto en posición. Disparamos jabalinas y cargamos contra esas multitudes. Ahí estamos. Perfecto. Además disparamos contra los honderos. Genial. Venga, disparad. Ahí estamos. Empiezan a lloverles las hostias. Ellos pueden saber o no por dónde. Eso me da igual. Ya estamos disparándole también con nuestros arqueros a esos soplitas de milicia. Entramos al combate contra la caballería de Ciudadanos. Solo con dos unidades. Las otras dos que carguen contra esa multitud. Y por aquí, nuestras jabalinas que destrocen a esa caballería de Ciudadanos. Vosotros tenéis también jabalinas. Perfecto. Avanzamos. Los arqueros que sigan hostigando. Vosotros seguís hostigando por aquí a esos honderos. Las unidades de más lejos que entren directamente. Mis jinetes que vayan a capturar el centro de la ciudad. Vale, no me preocupa. Vosotros entrad por aquí a por estas unidades. Vosotros entrad por aquí persiguiendo a estos. Sorpresa. Matadles. Vale, por ahí esa caballería está más muerta que viva. Le estamos disparando con jabalinas por el flanco. Vamos a disparar ahí. Los arqueros. Es que da igual contra lo que disparemos. Somos tan superiores. Ya han desembarcado todos, además. Bien. Vamos a posicionarnos por aquí con los proyectiles. Los elefantes los vamos a sacar hacia atrás. Mis arqueros. Vamos a traerlos para aquí. Los escutari. Los vamos a plantar delante. Estos tres por aquí. Y sorpresa, sorpresa, sorpresa. Había picas. Mique Aguinelich. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Todavía me quedan muchas tropas. Vamos a intentar cruzar. No habéis perdido tantas tropas como para retiraros, cabrones. Cargad ahí. Evitad por dios a esas picas. No me jodáis. Corred. No huís, no. Ya te digo yo que no huís. Bien. Bien. Las jabalinas. Venid para aquí. Y luchad. Primera unidad de honderos que muerde el polvo. Cargad. A por la siguiente. Evitamos bajas, por favor. Vamos a por la que está al fondo. A por los jabalineros. Todavía nos quedan estos tíos. Vale. Pues para estos tíos vamos a coger a mi grupo 1. A mi infantería de élite. Ay dios. Qué desguazo. Y los vamos a plantar ahí. Que disparen por la retaguardia las jabalinas. El grupo 2 se lo vamos a plantar en la cara. Se los vamos a poner por delante. Venid aquí. Y después aquí. Venga. Vais por ahí. Y el grupo 3 lo vamos a plantar por aquí detrás. Junto con los arqueros que van a venir con mis jabalinas a esta zona de aquí para disparar contra esas picas. Mis jinetes. Cargad otra vez. Estamos teniendo muchas bajas. Demasiadas para mi gusto. Hemos pillado dos unidades ahí. Genial. Una desguazada. Desguazamos a la otra y cargamos rapidísimo contra la que queda. Que no dispare. Vale. Ya tenemos acceso a las picas. Ponte en formación todo lo que quieras. Ya veréis la fiesta. Me quedan jabalinas, ¿no? Sí, me quedan, me quedan. Eso, poned juntitos. Van a avanzar. Señores. Apunten. Y fuego. Y media unidad desguazada. Finalizamos batalla con una victoria aplastante. Salvo por encontrarme de frente con esas picas. Por lo demás, la estrategia fue muy buena y nos los comimos. No tuvieron oportunidad ninguna de hacernos frente. Incluso la unidad de élite no entró en batalla siquiera. Les queda esa flota. Los titanes. Ocupamos el asentamiento. África es nuestra. Han desembarcado... Ah, descubierto a nuestro agente... Me parece bien. Roma sigue moviendo a sus legiones. Nosotros seguimos avanzando. Siracusa ya no tiene posesiones. Si mal no recuerdo, habíamos firmado la paz con los etruscos. Por ahora. ¿Perdona? Vale, Siracusa quiere atacar. Y les va a salir mal. Podemos defender la ciudad. Holgadamente. O autorresolver esto. Es que tiene mierda. Yo para luchar contra... A ver, estos sí que son buenos. Los soplitas pesados son muy buenos. Vamos a autorresolver. No merece la pena librarlo. Aunque creo que no hemos tenido ninguna batalla de asedio... A favor ni en contra en lo que va de campaña. Vale, por fin llegamos. Que no te doy nada, hombre. Emboscada. Que los hemos emboscado nosotros a ellos. Sí, nosotros a ellos. Pues autorresolvemos. Es que pa' qué. Yo solo aparezco como refuerzo. Pues mira, nos llevamos... Sin haber hecho absolutamente nada... Nos llevamos 1200 de dinero. Y un nivel. Vale, el deber llama. Los herederos de Fenicia. Esta fuerza necesita un líder. Ahora que se han quedado sin comandante. ¿Por qué se han quedado sin comandante? Sí, se puede saber. Ahora leeremos lo que ha pasado. Vale, le metemos elefantes. Propósito económico. A medida que extiendes tu dominio... Mayor es la necesidad de llenar las arcas. De las lucrativas oportunidades a tu disposición. ¿Cuál crees que nos beneficia? Pues la última vez cogimos el comercio y nos fue bien. Nos fue bien. Pero ahora ya no tenemos tantos acuerdos comerciales como teníamos en el pasado. Vamos a potenciar la industria. Superado por el desgaste. A Modval. Este personaje ha resultado herido y tardará un tiempo en curarse. El ejército que teníamos con la peste que estaba en la inmundicia... Es el que hemos perdido. La leche. ¿Ya te has curado? Vale, sí. Empezamos con el reemplazo de bajas. ¿Cuántos turnos? Seis. Qué dolor. Qué dolor. Vale, vamos a poner el mapa más o menos. Ahí. Estos siguen con la peste. Están en la inmundicia también, igual que estaba yo. Y nos ha costado el general. Qué putada. Esto es una flota, ¿verdad? Sí. Vamos a meter por aquí. Ya que tenemos potenciada la industria, vamos a meter industria. Esto no lo puedo convertir. Nos faltan tecnologías. Eso es una flota. Siracusa es nuestra. Tiene guarnición. Perfecto. Este ejército está bastante entero. A Mesana. Cerremos provincia. Al fin y al cabo, seguimos muy cerca de todas a todas. Matamos a todo romano que se oponga. Ocupamos el asentamiento. Y Mesana es nuestra. Y Mesana es nuestra. Aquí sí que hay que convertir. Ah, putos romanos. Venga. Convertimos esto. Convertimos esto. Esto no. A esta. Y por aquí a esto. Vale. Como no puedo tener ciudades de nivel 4, porque no nos da la tecnología para todo. Pues es lo que hay. Veamos. Tenemos 3000 de dinero y ganamos 6000. Bien. Bien. Me gusta. Suena bien. La flota sigue reponiendo bajas. ¿Cuántos turnos son? 4. Vale. Esta podemos usarla para reclutar o directamente dejarla como está, que no está nada mal. Este ya se ha movido. Este es el ejército de Aníbal. Vamos a pegar un pequeño boom ahí. Nos gastamos todo lo que tenemos, pero le metemos armas y armaduras en plata. Lo cual está muy bien. No podemos atacar a los etruscos. Así que ahí estamos en un impas. Porque hemos firmado la paz con ellos y quedaba feo. Ahora coger y atacarles. Lo que sí que podemos hacer es preguntarles si me dejan pasar. Y si no, voy a pasar igual. Si no me aceptan el acuerdo comercial, me da a mí que no me van a aceptar el acceso militar. Efectivamente. Vale. Me gustan los nuevos Total War con lo del haz que funcione. Que tenían en el Three Kingdoms. Que veías más o menos hasta el céntimo que tenías que dar para que funcionara. Y ya valorabas. Es que aquí no sabes. Vas a ciegas. Este ejército cómo está. Bien para atacar esta ciudad. Vaya que vamos. Ancona es nuestra. No. Solo tienen que llegar y cogerla. Que fallo. Hostia, esto no me lo esperaba. Hay una legión entera. Esta está media muerta. Esto es la guarnición. Sí, hay una legión entera. La legión 18. Alaudae. Tenemos soplitas mercenarios veteranos. O sea, infantería muy de élite. Dos unidades. Más príncipes que son la élite de los romanos. Por eso nos va a costar. Pero bueno, tenemos picas. Vamos a meter una tortuga. No, vamos a meter torre de asedio. Solo puedo meter una unidad. Así que es lo que hay. Lo bueno es que como me da una derrota tan apabullante. Vamos a avanzar este ejército para aquí. Lo prefiero tener en la ciudad más avanzada. Porque sería lo lógico que es donde ataquen. Lo bueno es que por aquí tienen que pasar por Arretium. Para llegar a estas ciudades. Para pasar por este estrecho. Y aquí tenemos a... A quien tenemos. Y no cualquiera puede vencer este ejército. Bien, ahora que África es nuestra. Esta legión ya no tiene tanto sentido que esté aquí. El problema es que todavía les quedan dos ejércitos. Lo bueno es que al ser una ciudad de Siracusa. Convertimos directamente. Los titanes que tanto por culo nos dio en su momento. Me la juego a atacar la flota. No, no. Me la voy a jugar. Claro que sí. Tenemos flota, ¿verdad? Pues ya está. Estos cuatro barcos. Hacen que de esto llegue una décima parte. Vamos a Vuelta de Tierra. Emboscada. Pues vamos a librar la batalla de emboscada. Que no hemos librado ninguna. Tienen mierda. Tienen mierda. La mayoría mercenarios. Bueno, la mayoría y prácticamente todo. Les queda una unidad de picas. La del general de hoplitas. Y se acabó. Vigiloso a un ejército que está de paso. En este caso, no se aplican las reglas normales para un despliegue. Tus fuerzas atacarán al enemigo mientras están en marcha. Lo sé. Esta no es la mejor opción a tomar en todas las situaciones. El ejército enemigo no podrá moverse hasta que comience la batalla. De modo que planifica el despliegue para provocar la máxima confusión y desorden. Estos van a aparecer por la espalda. No, por la espalda va a entrar la caballería que tienen a los proyectiles. Vamos a meter estas tropas. Yo diría que por el frente. Dios, no se ve nada con tanto bosque. Por aquí. Que además estén protegidas. Los arqueros. Los quiero. En retaguardia. La caballería en retaguardia seguro. Para que cargue contra eso de frente. Y los jabalineros. Los vamos a meter por aquí. Para disparar. Vale. Mis elefantes que estén, yo que sé, por aquí mismo. Comenzamos. Avanzamos. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Tampoco estaba muy escondida, la verdad. Avanzamos con todo. La caballería que avance directos contra esto. Luchad. Luchad en el bosque. Ya verás qué fiesta. En la mitad ya no llegáis. Eso es lo primero. Ahí llegan nuestras jinetes. Los proyectiles de los arqueros. Creo que son. Ya se cebaron con eses. Por aquí. Vamos a rodear esta unidad. Y por aquí estos dos. Se encargan de esa caballería. Sabia mercenaria. ¿Quiénes sois? Yo creo que sí. Vosotros dos avanzad. Atacad a estos. Lanceros mercenarios por ahí. Las picas están completamente quietas. No saben qué hacer con ellos. Avanzad contra estos lanceros nobles o mercenarios. Frenadles que no lleguen a mis jabalineros. Han llegado. Cosas que pasan. Avanzad ahí. Perfecto. Quedaos ahí quietecitos. Quietecitos, quietecitos. Que no vea yo que os movéis sin querer. ¿Dónde está la caballería? Vale. Todos los proyectiles han muerto. Vamos a colocarnos por aquí. Arqueros. Disparad. Vale. El general aquí, por muchos soplitas que sean, están contra guerreros que en principio tienen las de perder. Pero fácil. Fácil. Batalla cómoda. Ha durado un minuto y medio. Es lo que nos han durado. Y prácticamente todos han muerto. Lo malo es que creo que el general no ha muerto. Efectivamente, el general no ha muerto, así que puede volver. Mil de dinero que cogemos. Se nos sale de rango. No, no se nos sale de rango. Auto resolvemos. El problema es que hemos quedado muy lejos. Aquí no vamos a perder a nadie. Un par de unidades como mucho. 78 de dinero que nos llevamos. Incrementamos rango. Perfecto. Y tú vuelve a casa. Dos turnos. Vaya putada. Si te pongo marcha forzada, puedes volver más rápido. Pues vuelve más rápido. Por aquí vamos a coger... Tú tienes full mercenarios. Coge la que nos baja los mercenarios. Venga. Siguiente problema. Esto nada. Esto ya estaba mirado. Esto ya estaba mirado. Este ejército estaba avanzando sobre... Vale, una ciudad que ya es nuestra. Pues vamos a desembarcar aquí. Y atacamos con estos dos ejércitos. Turios, Crotona y demás. La compañía sagrada. El ejército que tenemos en Cartago. Al agua. Aquí no pintas nada ya. Desembarca aquí. Marchas forzadas. Desembarca ahí. Y avanzáis. Tres ejércitos desde el sur. Cuatro ejércitos desde el norte. Estamos haciendo una pinza terrible a Roma. Vamos a pasar turno. ¿Qué tenemos sin hacer? Cartalo tiene una habilidad sin asignar. La compañía sagrada. Ah, vale. Pues... Contratista. ¿Qué llega? ¿Una legión adicional? No. Salen a lucharlo. Me parece bien. Me parece francamente genial incluso. Es el ejército que tenemos todas las catapultas. Va a ser una batalla complicada. Porque tiene tropas muy de élite este ejército, ¿no? Obviamente. Pero aquí este ejército es peligroso. Con tres, cuatro, cinco unidades de príncipes y dos de hoplitas pesados. De hoplitas veteranos. Puede ser muy peligroso ese ejército. Y además, como llega de refuerzo, las baterías ya habrán gastado buena parte de la munición. O las catapultas, vamos. Lo interesante sería desplegarnos como por aquí. Tengo catapultas. Tengo catapultas. Me interesa estar en campo abierto para que puedan disparar. Vale. Por aquí las dotaciones. Así un poco separadas. Vamos a poner dos de picas justo delante de estas. Un poco también separadas. Muro de picas. Y las otras dos aquí. Estas vamos a dejarlas un poco más juntas. En el medio quiero esos hoplitas. Por aquí. Y por aquí. Los peletastas. Vamos a dejarlos por aquí. Por si acaso rompen las líneas. Sobre todo esas líneas de ahí. La caballería toda en retaguardia. Y nos queda la infantería. Vamos a poner una de infantería aquí. Haciendo masa. Otra de infantería. Por ahí. Las otras dos. Yo diría que una por aquí. Y la otra por aquí. Y después nuestro general en retaguardia. Bien. ¿Sabéis dónde estoy? Venga. Venid a por mí. La caballería que se abra hacia el flanco. Qué putada. Vienen por el flanco. Pero estos son los buenos, ¿no? Perfecto. Eso me viene de escándalo. Que vengan por ahí. Lo primero que vamos a hacer es echarnos más para atrás aún. Y vamos a girarnos ligeramente. Las catapultas son difíciles de mover. No cabe la menor duda. Pero venga. Movimiento al cuerpo. Que los romanos ya vienen. Y los cuatro mataos que hay por ahí no nos son un problema. Esto sí. Vale. Aquí viene ya todo. Literalmente. Príncipes. Bélites. Plebe. Astati. Seguro que también hay algún Rorari. Generario su escolta. Vale. Comandante. 30 unidades que es caballería, ¿no? Sí. Muy pesada. No, media. Los romanos nunca tuvieron buena caballería. Ahí están los Rorari. Que aunque sean medias son malísimos. Son unidades muy malas. Vamos a darle velocidad a esto. Que todo se vaya posicionando bien. Mis baterías están disparando o todavía no. No. No tenemos tanto alcance. Estamos prácticamente atrás de todo. Unidad que huye, unidad que sale del campo. Es lo malo de estar aquí atrás. Pero si tenemos más adelante, a veces aún se reagrupan en el momento que corren un poco. Pero estando tan atrás, huyen directamente. Lo bueno es que en principio no debería huirnos nada. Deberían estrellarse sin miramientos, además. Estos son 4 matados. Son 15, 10 unidades. No me preocupan. Vale. ¿Cuál es vuestro alcance? Hay que disparar contra los príncipes de Agripa Cepión. Son el general. Si cae esto, se acabó. La infantería libia. Muy pesada. ¿Cómo están de igualados contra sus príncipes? Ganan los míos. Bueno. Es que no tienen nada que hacer. Tienen más proyectiles. Porque básicamente yo tengo dos unidades de peletastas como proyectiles. Y no sé cuántas baterías. 4, 8, 16 baterías. No está mal. Pero cuerpo a cuerpo nos los comemos. Vamos a ampliar un poquito esta línea. Hacerla un poco más larga. Y tenemos caballería muy pesada para contrarrestar. Dios. Al estar atrás de todo la cámara va horrible. No veo mis unidades. Me meto un poco paz para el medio. Pronto estarán a rango de disparo. Vienen en 3 bloques. No entiendo por qué. Porque se han dividido en 3 grupos. Intentan proteger a los triarios estes o no. No sé. No me tiene sentido que hagan eso. Vamos a tener bajas por culpa de los belites seguro. Muchas bajas. Pero los belites hacen mucho daño. Disparad aquí, por favor. Centrad el fuego ahí. Y usad... Disparo normal que nos da. El disparo explosivo que nos da mejor. Bonificación frente a la infantería. Ya está. No hay más que añadir. ¡Bum! Unos cuantos muertos. ¡Bum! Unos cuantos más. Intentan abrirse al flanco. Eso no me gusta. Picas. Giraos. Vamos a bajar la velocidad. Eso lo primero. Otra de picas. Giraos. Y vosotros por aquí. Vosotros no os acerquéis demasiado. Ya verás qué fiesta. Están entrando en rango mínimo. Eso es malo. Disparad allí. Me da igual. No quiero que os giréis. No quiero que os giréis. Allí mismo, si hace falta. A esos príncipes. Disparad allí. A esos príncipes. Todo lo demás me da igual. Cargad. De frente. Cargad aquí. Avanzad. ¡Bum! Astati. Están muertísimos. Contra mi caballería pesada. Estos Astati están muertísimos. La pena es que nos puedan hacer alguna baja. ¡Bum! Más Astati. Y yo pensando que eran todos tropas de príncipes y demás. Y resulta que solo había una unidad de príncipes. Vale. Las picas. Viene la caballería. Vosotros. Poneos delante. Haced tapón. Vosotros así. Vale. Cargad por la espalda de esta gente. Ya se encargarán. ¡Ey cabrones! Ahí me pillaron. Bien pillado. Vale. Estos príncipes van a morir. El tema es. Tengo que liberar a la caballería para ayer. Y no puedo. Vale. Están cayendo muchas unidades de esas que están ahí paradas. Sobre todo porque están haciendo una pelota de unidades impresionante. Y les está lloviendo muerte a lo bestia. Cojonudo. Han enviado su general contra mis soplitas. ¿O contra qué? Sí, contra mis soplitas. Están muertísimos. Madre mía. ¿Cómo vamos contra los Astati? Van a terminar muriendo. El problema es que estoy teniendo más bajas de las que me habría gustado. Igual que éste. Aquí no tiene nada que hacer. Pero nos están jodiendo. Venga. Terminad de matar a esta gente. Por favor. Que sois muy superiores. Bueno. Igual muy tampoco. Pero sois superiores. Por fin los Astati parece que se van a rendir. Por aquí estamos ya peleando contra los Bélites. ¿Qué unidades se ha quedado sin munición? Si se puede saber. Los peletastas desde luego que no. Vale. Las catapultas. Era de esperar. Venga. Matad a esos tíos ya. Venga. Vale. Estos huyen. Cargad por la espalda. Cargad por aquí. Se están como medio retirando. Así que los vamos a pillar. Y los matamos a todos. Venga. ¿Os importa si cargáis? Se ha quedado sin munición. Que sí. Que ya lo sé. Toda mi infantería. O mis catapultas. Se van a quedar sin munición. Lo cual está genial. Lo que dice que han hecho bajas. Bastantes además. Matarles. Hola. Qué barbaridad. Yo creo que ha hecho más fuego amigo del que me han hecho ellos. Pero bueno. Vale. Venid para aquí atrás. Vosotros lo mismo. ¿A dónde los traje? Pues para aquí estés. Vosotros tres. Avanzad. Vamos. Es que son triarios. Aunque sean 15. Son triarios. Los peletastas están. Van a cagar contra las picas de frente. Cojonudo. Ala. Instant kill. Y por si había dudas sigue lloviendo mierda. Tenemos las líneas tan rotas. Estos que son. O pletas cartagineses. Venga. Cargad. Devolved la carga ahí. Infantería libia. Las picas avanzad. Picas avanzad. Avanzad. No me extraña. Cargado contra unas picas de frente. Vosotros rodead aquí. Giraos ahí. Mierda. Los he movido antes de tiempo. Cargad por la espalda de esa gente ya. Además son príncipes. ¿Dónde está mi caballería? Vamos a movernos. Matad a esta gente. Venga. Venga. Cargad contra esos príncipes. En serio me han hecho la 13, 14, 16 tiros de mierda a matarles. Que me joden las catapultas y eso sí que no. Vale. Aquí deberíamos solventar esto bastante rápido. Estamos perdiendo muchas picas por culpa de que son príncipes. Pero ocho a flecha. Morid. Morid. Y tened cuidado que esos son triarios. Vale. Se ha muerto. Vamos a cargar por la espalda de estos príncipes. Están atacando a nuestro general. Lo sé. Lo he enviado yo a luchar. Venga. Matad a estos príncipes. Debería ser fácil para vosotros. Vosotros avanzad contra los triarios. Vosotros en cambio matad a estos soplitas etruscos mercenarios. Vale. Aquí hemos vencido contra el general enemigo. Los peletastas ya no tienen munición. Vale. Pues vosotros disparad aquí. Estos príncipes están cayendo. Por aquí mi caballería contra estas dos unidades de príncipes. Los estamos reventando. Además que están contra infantería libia por delante. Y por detrás. Vosotros dos cargad ahí. Vosotros por favor matad a esos cuatro triarios que quedan. Entre ellos el general enemigo. En el momento que caigan. Caergamos contra estos príncipes por retaguardia. Bueno. Matad a los rorari y a mí. Ya que estáis. Lo sé. Vosotros todos cargad por ahí. Vosotros avanzad por aquí. Estas picas que se den la vuelta aquí. Esta es lo mismo. ¿Quién coño son estos? ¿En serio unos príncipes? Me cago en la leche. Cargad ahí. Anda. Y vosotros. Caballería noble. Cargad ahí también. Bueno. Están contra los peletastas. Pensé que eran contra las catapultas. Pero no. Los peletastas les dieron una buena paliza. Cargad aquí a los que quedan. Matad romanos por favor. Victoria. Vamos a finalizar batalla. Vamos a ser buenos. De 2.000 hombres que han enviado a la batalla. Han sobrevivido 278. Ah no. Han sobrevivido ni siquiera 278. Esos son los que me causaron a mí. Quiere decir que los otros 5 los maté yo. Alguna jabalina por ahí. Que salió contra quien no debía. Vale. Ejército que pierden entero. 2.000 o 1.300. 2.000. En este caso vamos a apostar por la pasta. Aunque sean romanos. Y. Cabrones. Cabrones. Claro. La guarnición está hecha mierda. No lo pensé yo. La guarnición está muy hecha mierda. Y han desembarcado. Chicos listos. Esto no es ganable de ninguna manera. Están unidades muy debilitadas. Pero en el siguiente turno llego. Así que. Vamos a desgastarnos lo máximo posible. Que se quede en la ciudad. En el siguiente turno se la quito. Otra vez. Y Siracusa ha caído. Están muy debilitados. Siracusa recupera una ciudad. La única ciudad que les queda. Y por fin tenemos al ejército quieto en un solo sitio. Que de hecho. Me gusta que sea así. Me facilita mucho las cosas. De aquí no pueden marchar. Pasadlos a cuchillo. Adelante. Con esto Siracusa es historia. Encima nos llevamos algo de pasta. Tradiciones militares. Facción destruida Siracusa. Perfecto. Así me evito tener que andar persiguiéndolo por cualquier sitio. Coste de reparación. Coste de reparación. Destruyeron media ciudad. Me cago en la madre que los parió. Vale. Campos. ¿Cómo vamos de economía? Bien. La verdad es que bien. Tenemos un muelle. Podríamos meter... Lo ideal sería industria. Pero como no hay ningún templo en esta zona... Vamos a meter uno aquí. Que no se diga. Vale. Perfecto. Estamos ganando muy poco dinero. Vale que tengo muchos ejércitos. Pero estamos ganando muy poco dinero. Y también tenemos esos ejércitos movilizados. Lo cual cuesta dinero. Esta mierda romana me va a joder, ¿verdad? Guarnición de 192. Esto es una flotilla. A ver. ¿Por qué no puede salir? Ah, que estoy relutado todavía. Joder. Pues... A ver. Que no debería hacernos frente a esa mierda. Pero vete tú a saber. Como tenemos... A ver. La flotilla está un poco tocada. 76 de 240 hombres. Son dos ejércitos muy pequeños. Y por aquí tampoco es que vayamos mucho mejor. No sé si invierte temporalmente este ejército para atrás. Vamos a hacerlo. Este que sigue avanzando a marchas forzadas hacia Masena. No tiene puerto. No jodas, en serio. Bueno, pues entrad por esa ciudad. Me da igual. Y por aquí les vamos a quitar la ciudad. La han cagado. Es nuestra. No queda nadie defendiéndola ya. Han perdido sus dos legiones. Quedan 80 tíos. Ahí malpuestos. Matadlos. Y con Firnium es nuestro. Literalmente les queda el sur y les queda la ciudad de Roma. Roma ahora mismo es muy débil. Muy, muy débil. Cogemos como tradición militar esta. Ya voy por inercia. Y por aquí este ejército que tiene. Muchos mercenarios. De hecho no tiene prácticamente ninguno. Vale, pues vamos a coger la que nos da el mantenimiento de las unidades no mercenarias. Roma no va a ser fácil de tomar. Pero a ver, con todos los secretos que tenemos, la tomamos. No me cabe la menor duda. Les quedan algunas ciudades al sur. El problema es que quiero negociar con esta gente. A ver. Lígatros. El problema es que les caigo tan mal. Menos 265. Y eso que tengo afinidad cultural. Con los amnitas en cambio la cosa no está tan mal. Es un menos uno. Es un menos uno. Quizás aquí podamos conseguir cosas. Tenemos comercio. Son expansionistas. Están en guerra con uno de mis aliados. A ver. El problema es que mientras sean estado clientelar de Roma. Te voy a pedir que rompas ese estado clientelar. Y te lo voy a pagar. Te voy a dar todo lo que tengo. A ver si aceptarías. No. Es muy probable que mueras entonces. Hay muchas posibilidades. Y cuando te hayas quedado sin dos o tres de las ciudades que tienes. Igual. Empiezas a pedir perdón. Aquí nos van a intentar atacar los romanos. Lo tengo claro. Tenemos que ir recuperándonos. Y hacernos fuertes en la ciudad. Intentar conseguir. No vamos a tener guarnición. Cojonudo. No sé si demolerla para que baje un nivel y poder convertirla. Vamos a hacerlo. Por aquí vamos a coger un poco de todo. Aquí vamos a hacer lo mismo. Bajarla a un nivel. Y aquí también. Y ya la subiremos en el futuro. Veamos. Esto lo cogemos por el equivalente. Esto por el equivalente. Y esto. El equivalente sería yo creo que este. Riqueza por ganadería. Sí, no está mal. Porque es en la región. Y la región es todo. Es la Umbria y Piceno. Son las cuatro ciudades. Le queda Campania. Porque la Magna Grecia ni siquiera la tienen entera. Lo demás es nuestro. Tenemos una cantidad de territorios. En el siguiente turno además encima vamos a conseguir la tecnología que nos va a dar mucha más pasta. Veamos. Ejercitos que no hayamos movido. Esta flota aquí ya no pinta nada. Fuera. La movilizamos a por los romanos además. Vamos a ir a por la flota enemiga. Esta se queda donde está. Este se queda donde está seguro además. Este. De hecho vamos a cambiar de planes. Esta flota. No vamos a ir a por la flota enemiga. Vamos a ir al norte. Aunque ya hayamos movido hacia el sur. Tengo la otra flota ahí abajo. No me preocupa. Vamos a marchas forzadas para aquí arriba. Vamos a por esta región que tienen ahí esperando a que yo saque al ejército. Y de hecho no es un ejército malo. El mío es mucho mejor. Yo ya no recluto Morraya. Ellos sí. Ellos siguen metiendo a Stati. Yo creo que no he reclutado. No sé si en los primeros episodios que teníamos soplitas libios. De los cutrillos. Pero ya hace tiempo que solo tenemos soplitas piqueros, infantería libia. Cosas decentes. Vamos a pasar turno. ¿Qué me falta? Tradiciones militares de estos tíos. Vale. Pues venga. Ya está. Ahorramos. Que en el siguiente turno vamos a necesitar la pasta y no gano tanta por turno. Con solo seis ciudades, Roma tiene que estar en problemas económicos muy graves para mantener los ejércitos que tiene. Van a intentar avanzar sobre Ancona. Estaba claro que lo iban a intentar. Tú defiéndeme la costa. Si aparece un romano lo matas. Casa de la moneda militar. Vale. Acabamos de pasar de 3.800 a casi 8.000. Qué barbaridad. Aculturación. Las diferencias culturas suponen un quebradero de cabeza. Este es el del medio. Me quedo con este. Ya lo olimos más veces. Masala. Incrementa rango. Vale. También el otro. Vale. Perfecto. Bien. Tecnologías. 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 Por aquí. Yo creo que vamos a lanzarnos de frente a por las barracas reales y desbloquear la legión sagrada. La élite de la élite. La propaganda. La verdad y la mentira son espadas gemelas. Coste de reclutamiento. Espacios de reclutamiento. Coste de reclutamiento del ejército. Menos 5%. Y mantenimiento reducido en un 6%. Eso está muy muy bien. La propaganda puede ser una poderosa herramienta. Puede iniciar o incitar a las masas a rebelarse contra sus líderes. Tomar amigo al enemigo o difamar a toda una nación. Los romanos, sin ir más lejos, llegaron a ser verdaderos artistas de la propaganda. Todos los imperios fueron artistas de la propaganda. Si no, no se llega a imperio. Especialmente en lo que a su rivalidad con Cartago se refería. Cuando ya habían destruido para siempre la amenaza que Cartago representaba, se dieron a una campaña de difamación del enemigo vencido. Muchos historiadores modernos creen que la costumbre de sacrificar a niños no era ni por asomo tan habitual como sustituyeron los escritores de la época. De hecho, no faltaban los especialistas que ni siquiera creen que los cartagineses tuvieran esa costumbre, culpando a la propaganda romana de extender ese mito. Pues mírate tú. Qué cositas. Este ejército... Afuera de ahí. Ahí ya no pintas nada. Además ahí tenemos guarnición. Vamos a mejorar esto. Vamos a meter un puerto pesquero. Esto va a ser económico puro. Y tú avanzas hacia el norte. La flotilla romana... Esto ya es móvil, ¿no? Perfecto. Persigue. Persigue, hunde, mata... Lo que tengas que hacer. Y tú avanzas por tierra. ¿Tienes que ir por abajo? ¿Es en serio? Da igual. Vamos a meternos ya en territorio romano con esas dos legiones. Por el norte. Se nos había intentado colar en la zona de Ancona una legión. Podemos darles un susto. No es una legión débil. Así que vamos a quedarnos un turno más reponiendo bajas. Por aquí nos viene la legión 14, Ferrata. Nos viene la legión 19, Fretensis. La legión 15, Fulminata. Y la legión 20, Apolinar. Son cuatro legiones. Más la que está en la propia Roma. Es la legión octava, Gemina. Tienen cinco legiones que veamos ahora mismo. No, seis con la 17, Primigenia. Seis legiones. Ni de lejos son tan fuertes como mis cuatro legiones. Pero las mías están muy separadas entre sí. Bueno, y no nos olvidemos también de la Martia. De la 16. En total, ahora mismo que veamos, tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete legiones. Con su nivel de Imperium yo diría que pueden mantener solo seis ejércitos. Pero bueno. Es lo que hay. Mantienen siete. Igual como ya los tenían reclutados. Es que solo tienen dos provincias. Roma tiene dos provincias. Esto no es. Aquí. Tienen la Magna Grecia. Y tienen Campania. Y la Magna Grecia ni siquiera la tienen entera. Porque esta es mía. O de mis aliados. Samnio pertenece entera a los Samnitas. Y la Magna Grecia la comparten con los Samnitas. Las otras ya las comparto yo con el resto del personal. Etruria la comparto yo con los Etruscos. Esto lo podemos mejorar. Vamos a hacerlo. Esto lo vamos a bajar a un nivel para poder convertirlo. Es lo que nos queda. Y por aquí había cogido unas cuantas que habíamos... Aquí tengo una edificio... No. Es para ampliar. Vale. Mauritania no. Esto no. Corcega no. Namibia no. África. Sicilia. Vale. Esto vamos a hacer lo propio. Bajamos un nivel. Aquí ya la puedo convertir. Bueno. La podemos mejorar de hecho. No es convertir. No las baja un nivel. Las baja hasta el nivel uno. Qué putada. Da igual. No pasa nada. Por aquí tenemos un asentamiento que yo diría que lo que sería ideal sería un asentamiento civil. Aquí que he metido. La única que podía. Polis. Vale. Galia Transalpina. Bueno. La baja nivel uno. La baja nivel uno. Es que vamos a tardar demasiado en conseguir eso y necesito esas guarniciones aunque sean débiles. Las industrias. Por aquí vamos a coger joyero y vamos a coger fabricante de monedas. Por aquí vamos a mejorar esto a fuente. Que es la que da más orden público. No. El tanque de agua. Esto potencia agricultura y agricultura tenemos muy poca. Vamos a coger esto. El saneamiento. Nos hemos gastado mucha pasta. Esto lo puedo mejorar a esto. Y ya prácticamente no tengo dinero y ganamos 8.000 por turno otra vez. Gracias a esa tecnología. Y después de 12 turnos podremos desbloquear las unidades de élite. Ejércitos que se hayan movido o no. O que no se hayan movido y queramos mover. La flota que sigue hacia el norte. Ese ejército no va a saber lo que les va a golpear. Porque están ahí atascados y les voy a joder la legión entera. Porque si desembarcan el ejército de Pisae los machaca. Y si no desembarcan la flota los hunde. Yo lo que necesito de todas a todas es quitarme los de encima para poder sacar este ejército de aquí. Yo dudo si esto lo estoy mejorando. Sí. Vale. La estamos mejorando. Perfecto. Pasamos turno. Vale. Tenemos cositas. Es verdad. Que había los agentes habían mejorado. Vamos a coger... Vamos a coger... Reclutamiento de agentes. Paso olímpicamente. Desbloquea quemar munición. Propag... Orden público negativo. No. Paso. Saqueador. Cuando el gente acompaña saque un asentamiento. Investigación. Eso siempre es interesante. Conseguir más investigación. Y por aquí. Capacidad de investigación cuando se ha desplegado. Dale. Bien. Finalizamos turno. Nuestra flotilla está teniendo bajas. Persiguiendo a la romana. Ay, qué pesados sois. Ahora se trajeron los agentes para aquí. Para Pisay. Quieren como sea desembarcar. O... Sí, desembarcar. Para que mi ejército no los mate. ¿Dónde estaba esa legión? Vale. Se van. Se van hacia Sicilia, además. Hacia Sicilia, no. Hacia Córcega y Cerdeña. Sublevación. Sublevación. Marco, vídeo, acelero. Vale. Nos han jodido. Sabotaje. Esta va a ver se veía venir. ¿Qué unidades he perdido? Ninguna. Perfecto. ¿Dónde se han ido? Dime que se han ido hacia mi flota. Dime que les llegas. Ix, qué poquito nos falta. Pero bueno, en el siguiente turno o desembarcan o los matamos. Y si desembarcan, los metemos al ejército aquí y ya está. Pues la guarnición más la flota no nos hacen nada. Y este ejército ya lo pudo sacar de aquí. Aunque todavía no lo vamos a hacer. Estos son agentes. Eso me da igual. Estos seguimos reponiendo bajas. Se han echado al agua. Chicos listos, porque en tierra no son capaces de hacerme nada. Este ejército que avance hacia ahí va a marchas forzadas. Así que este turno no vamos a poder conquistar. Y este que haga lo propio ahí. Bien. Nos vamos a quedar con estas dos ciudades. Vamos a avanzar rápido, además. Aquí que hay una flota con un solo barco. Bien. Mátales. Pero no huyáis, hombre. No huyáis. No os merece la pena. ¿Dónde están? Que llego igual y encima ahora me ayuda la ciudad. Si antes estabais jodidos, ahora lo estáis más. Al fondo del mar. Liberamos. Ahora ya vamos a liberar prisioneros, que nos da más dinero. Y ahora el dinero es importante. Vale. Volvemos hacia Lilibea. Vamos a coger... Estos han mejorado. Vale. Ahora que ya tenemos esto al máximo, vamos a ver qué más podemos coger en cuanto a la flota. Desgaste en caso de bloqueo, moral de todas las unidades navales en batalla, alimentos de todos los puertos en la provincia local, eso sí. Cuerpo a cuerpo a todos los barcos, moral de las unidades en batalla, moral de las unidades enemigas reducida, orden público, mantenimiento de unidades no mercenarias. Podría estar bien. Ah no, coste de reclutamiento. Ingresos por saqueo de asentamientos. Vamos a coger el contratista. Que también nos da cositas interesantes. Vale, el gesto del pueblo, Aníbal. No tenía que haber firmado la paz con esto. Si hago frontera aquí, me corono. Pero bueno, da igual. Vamos a avanzar por el sur y ya está. En el siguiente turno nos quedamos con estas dos ciudades. Declaramos la guerra a esta gente. Con uno de los ejércitos, el otro que venga a Tarento, después sigue por el norte, el otro sigue por aquí. Y teníamos tres ejércitos. Yo diría que tenía tres ejércitos. El problema es que el tercero, no sé dónde cojones lo metí. ¿Es este? No, esta es la flota. Este no es. Este es el que estaba llegando. Vale, por fin parece que va a llegar. Esto me preocupa, no lo voy a negar. Tenemos mucho desgaste y aunque estos sean unos mierdas, están ahí. Y me pueden joder. Este ejército por ahora se queda porque me sigo fiando lo justo de Masilia. Este sigue donde está, perfecto. La cosa va bien. Por aquí todavía faltan dos turnos para poder mejorar eso. Lo que sí que podemos hacer es mejorar esto. Tenemos casi 100 de alimentos. Por aquí para meter mejor artillería. Veamos. El templo podemos meter a nivel 4. O meter esto y ganar más dinero. Y más orden público. O si es que esto me da igual. Vamos a ver. Vamos a ampliar ciudades. ¿Qué puedo meter? Podemos meter ocio. Yo diría que ocio. Sería lo lógico. Venga. ¿Dónde más? Aquí. Podemos mejorar esto y metemos... ¿Qué es un asentamiento civil? Pues ocio. Esto lo podemos mejorar a... A ver. ¿Qué tenemos por aquí? La que nos dé agricultura. Edificios industriales. Cultura. Primero de toda fuente. Riqueza generada por los esclavos. Es esta, ¿no? Riqueza de la agricultura. Vale. Tenemos un asentamiento agrícola. Sería lo lógico. Aquí tenemos ganadería ya. Ya puesta. Y tenemos pesca. Podemos meter unos fosos de grano. Galia transalpina. Por aquí nada. Por aquí nada. Sicilia. Nada. Podemos mejorar la industria. Vamos a meter un alfarero. Este asentamiento lo vamos a mejorar. Asentamiento mercantil. Este lo vamos a degradar. Por aquí nada. Por aquí nada. Vamos a ir ampliando ciudades. Y vamos a meter por aquí... Es que me gustaría meter industria. Pero muchas ciudades no pueden con esa industria. ¿Qué tenemos? Un templo que nos da agricultura. Pues campos. Me queda dinero. Sí. Pues vamos a tingis y mejoramos la ciudad. Y aquí sí que vamos a meter... Es que lo interesante sería el acueducto. Pero aquí como no puedo meter la industria ni el acueducto... El orden público es muy positivo. Industria. Y por aquí ocio. Lusitania. No, es que ya no me queda casi dinero. Me la juego. Podemos meter... Podemos meter... Industria no tendría sentido. O sí. O sí. Aquí vamos a meter... Ya tenemos también la fuente. Vamos a meter ocio. Que no tenemos. Y vamos a dejar de gastar. Pasamos turno. Vale. Dos ejércitos nuestros. Uh, qué bien. La flota que te estaba persiguiendo. Quieres morir. Así me gusta, chico. Defensiva. Es el que nos da más posibilidades de victoria. Más dinerito. Y en el siguiente turno te persigo yo a ti y te mato. Eso te ha salido mal. Y porque no lo jugamos. Que si no le hundo la flota entera. Ya estamos con los agentes. Qué pesaditos. Estamos muy pesaditos, señores. Muy pesaditos. En lugar de tener varias legiones muy fuertes que rivalicen con las nuestras... Los asturis quieren acceso militar. ¿Con quién estás en guerra? Con nadie. Vale, pero sin pagar. Sublevación. Lo que ha causado bajas y debilitado la guarnición. Enemigo herido. Uy, qué bien. Han descubierto a nuestra gente. La peste. Dime que no es uno de los míos. Sí, sí que es uno de los míos. Mierda. Métete en la ciudad ya. Vale. Y desde aquí avanza hacia Masena. Es lo que hay. Vas a quedarte ahí unos turnos. Por aquí vamos a reventar rapidísimo... Esto ya está en posición normal. Masacramos romanos. ¿O tienen una flota? Ah, no. Tienen varias cosillas. De hecho, tienen una flota entera. La que más porcentaje me da es la victoria decisiva. Es el equilibrado. Ocupamos asentamiento. Nos vamos a quedar ahí un par de turnos. Incrementamos una vez más el imperium. Perfecto. Ya tenemos 12 ejércitos. Y por aquí vamos a también reventar en crotona lo que haya. 93, 94, 90. Pues esto. 94. Cuanto más podamos minimizar bajas, mejor. Aquí hay que convertir. Esto es un asentamiento mercantil. Pues mira. Mercantil que lo dejamos. El puerto lo convertimos. Tenemos las barracas. Me interesa tener unas barracas por aquí. Tener como ciudad grande Tarentum. O Tarento. No sé yo hasta qué punto me hace falta reclutar aquí abajo. Bueno, vamos a meter las que nos dan... Cabacía de reclutamiento. Cabacía de reclutamiento. Coste de contratación de mercenarios. Pues venga, estas. Fosas de grano. Agricultura. Desmontamos la ciudad. Puerto mercantil. Y granjas. Pues hemos convertido todo. Vale. Vale. El azote este. Azote de Rechef. Le vamos a dar... Le vamos a dar este ejército que tiene. Mercenarios tiene pocos. Seamos realistas. Hay pocos. Eh... Riqueza de todos los edificios comerciales en la provincia local. Me gusta. Me gusta. Vamos a darle eso. Y qué más. Qué más podemos hacer. Que no me fío de los romanos. La flota. Por aquí. Aunque sacrifique algún barco. Un disceso. Que tiene en general nuevo además. Agresiva. Al fondo del mar. Perdemos un barco. Liberamos prisioneros. Me quedo con el dinerito. Y esta flota la vamos a enviar hacia el sur. Hacia nuestra ciudad a poder ser. Que reponga bajas que me acabo de dar cuenta de que está en la inmundicia. Esta legión. En Pisae. Tenemos guarnición. ¿Verdad? Pues que avance. Ha llegado el momento. Si entramos en territorio etrusco. Me da absolutamente igual. No os pongáis muy tontos. Que os mato a todos. Que además. Tengo ganas. Vosotros veréis. La liga etrusca. Es que la verdad es que es un problema. La liga etrusca es un problema. Estoy por decirle a los masilios. Que me unan sus guerras. Y que me den algo. Contra los amnitas. Y contra los etruscos. De hecho se lo voy a hacer. En el siguiente turno. Nos vamos a meter en guerra total. Contra todo dios. Que conste que hemos dejado los arebacos vivos. Que tiene mérito. Hemos sido respetuosos con los hispanos. Con los íberos. Vamos. Y con los africanos. Que eran leales también. Con los que no. Pues bueno. Ocurrieron accidentes. Cosas que pasan. Y cosas de esas. Marchas forzadas. Hacia Siracusa. Tú ya te has movido. Vosotros dos ya os habéis movido. Lo siguiente sería. Que este ejército avance. Vamos a tener que entrar en territorio. De estos tíos. Sí o sí. Porque por aquí hay que cruzar. Y esto pertenece a esta gente. Y este ejército. Lo ideal sería que fuera este atrento. Es el que está más entero. Y aquí hay romanos. Además de la legio décima victris. Vamos a pasar turno al que pasa. ¿Puedo promulgar? Oh, claro. Puedo promulgar un edicto. ¿Cuál es nuestra mejor provincia? Yo diría que la Galia Cisalpina es de las mejores. Patavio genera 700. No, no. No es de las mejores ni de lejos. Vamos. Vamos a ver aquí. 3.700. Hispania ulterior. Pero es que esta ya tiene edicto, ¿no? Edicto actual. Vale. Esto también es una de las muy buenas. África es la mejor. Y no hay edicto. Son 4.000 de ingresos. Que es una barbaridad. Si aquí metemos la recaudación de impuestos. Esto se vuelve una locura. Lo que podemos sacar de ahí. Nuestra flota hacia Lilibea. Y tenemos una habilidad sin asignar en este ejército. Que obviamente ha ganado la batalla. Vamos a darle el nivel 3 de esto. De la embestida. Y pasamos turno. Ahora mismo Roma sí tiene legiones fuertes. Pero le queda una provincia. Una provincia y una ciudad. Y con eso poco puedes hacer. Y desde luego mantener 6 legiones no lo puedes hacer. Por muy grandes que sean. Y tarde o temprano entrarán en desgaste. Porque no es sostenible en el tiempo. Igual para la IA sí. Pero para mí no lo sería. El deber llama. Los amigos de los 104. La fuerza necesita un líder. Vale. Tú eres 3-3-3-3. 4-3-3-3-3-3. Y 3... Uh, tú. Tú, claramente. A modo al. Vamos a darte... Elefantes. Incrementa rango Navi. Sabotaje. Sublevación. Superado por el desgaste. Asdrúbal barca. Oh, Dios. Tiene sentido. Hemos perdido a Asdrúbal. Enfermedad. La peste. Enmesana. Qué cabrones. Justo a acción de ahí vamos. Bueno. Teniendo en cuenta que ahora ya la tenemos. Para allí que vamos. Cruza, cruza. Intenta no quedarte en la ciudad. Aunque ya tienes la peste de base. Para allá que vamos. Entramos sin permiso. Y me da absolutamente igual. Tu ejército es grande. Tampoco tanto. Señores amigos míos. Masilios. Quiero. Me voy a unir. Tú eres... No, no eres vasallo. Me uno. A la guerra contra éste. Si contra éste es... A cambio de que te conviertas en mi vasallo. Y te pago lo que quieras. Dentro de lo que tengo, claro. Que solo tienes una provincia, Mamón. Que me uno la guerra contra los amnitas. Pero me la pagas entonces. ¿En serio me rechazas mil, Mamón? Le sumamos los etruscos. Que les tengo ganas. Y vas a pagarme... 1500. ¿Baja? Pero ¿de qué vas? Pero ¿de qué vas? Estoy por mandarte a la mierda. Y como te pongas muy tonto, te declaro la guerra a ti. A ver, quiero ir a guerra contra los amnitas y contra la liga etrusca. Pero quiero que me pagues por ello. Lo mínimo. No, 500 me lo pagas, cabrón. Pero 1000 no. Le voy a aceptar 500. Le acepto 500. Salgo perdiendo yo, pero bueno. ¿Sabes que no me deja editar el número? Ah. Claro que aceptas, no te jode. Te estoy cobrando lo mínimo. Vale, masacramos a todo lo que se mueva. Va a haber bajas. ¿Cuántas unidades? Ninguna. Ningún estandarte, pero quedamos en la inmundicia. Tradiciones militares. Perfecto, pero nos quedamos con la ciudad. Nivel 4. Desmontamos. Convertimos aquí. Esta la metemos... Guarnición. Barraca de hierro. Y por aquí es el templo de la influencia cultural latina, que vamos a convertir en el templo de Balamón, que nos da la nuestra. Esto lo mejoramos a nivel 2. Y vamos a coger, teniendo en cuenta que tenemos bastante de esto, no vamos a coger comercio, sino que vamos a coger la riqueza de toda fuente. Ah, no. Esta, esta, esta. El agrícola, el agrícola. No me había dado cuenta que la había. Tenemos mucha economía por ahí. 10 turnos más. Hasta ahora estamos en guerra con los etruscos. Aníbal, por favor, disfrútalo. Emboscada. Pobres. Matadlos a todos. ¿En serio han sobrevivido? Liberadlos. Aníbal, por favor. Venga aquí. Y este ejército, si ataco aquí les aparece como refuerzo, ¿verdad? El tío este. No lo tengo muy claro. Da igual. Ocupamos. A ver qué haces. Estás en la inmundicia, pero pueden reclutar. Y esta ciudad está un poquito en la mierda. Pero con tres doplitas cartagineses deberíamos ser capaces de frenar esto. Sin mucha dificultad, además. Por aquí hay que convertir. Esto lo demolemos. Esto lo convertimos... En un comerciante de esclavos. Vamos a meter las barracas de hierro. Y por aquí no me da el dinero para más. Vale. Pues vamos a ganar dinero. Matando romanos. Pero vamos a hacerlo en el siguiente episodio. Vamos a dejar esta batalla para el futuro. Tenemos una batalla muy interesante. Hostia, ¿y esta unidad? Perros de guerra. Sí, señor. Vamos a luchar una vez más con este ejército llenito de artillería. La última batalla no nos fue mal. A pesar de que la logística no fue muy buena. Y vamos a luchar en bosque. Quizás no nos venga tan bien como parece el terreno. Ya veremos cómo lo gestionamos. De todas a todas tenemos las de ganar. Pero libraremos la batalla en el siguiente episodio. Y como ya hemos dicho, yo me voy despidiendo. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado. Que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos. Y ya nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!